El año nuevo para nosotros no empieza en enero, empieza en junio cuando empiezan los brotes. Entonces, a eso que puede ser entendido como un año nuevo, nosotros le llamamos Muñoz y Panto, que es ciclo nuevo, a donde se renuevan las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la savia y también la fuerza de nuestro cuerpo y de nuestros proyectos, de nuestros deseos, de nuestros sueños. Este tema, entonces, está dedicado a esas dos lunas que se encuentran para dar paso al tiempo que la naturaleza nos marca como un principio. ¡Despera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!